Nos corresponde hablar de BCN inclusiva, gestión de la información y Agenda 2030. Lo primero es decir que se dio una coincidencia virtuosa en que la Agenda 2030 de Naciones Unidas se elabora casi en paralelo con el momento en que la Biblioteca del Congreso Nacional elabora su plan estratégico. Es decir, Naciones Unidas estaba pensando el futuro y la Biblioteca del Congreso Nacional estaba en el mismo ejercicio. Un ejercicio en que participamos todos los funcionarios de la Biblioteca y que arrojó los lineamientos de la Biblioteca del Congreso Nacional hacia el futuro. Y en esa planificación estratégica de la Biblioteca del Congreso Nacional se tomaron ciertas definiciones institucionales que son bastante claves. En primer lugar, se definen la Biblioteca del Congreso Nacional como una biblioteca semántica, una biblioteca parlamentaria, una biblioteca jurídica y una biblioteca inclusiva. Lo cierto es que el carácter semántico, parlamentario y jurídico es bastante obvio por lo que es la Biblioteca del Congreso Nacional y por lo que es la apuesta de la Biblioteca del Congreso Nacional en concordancia con lo que son las nuevas tecnologías. Pero aparece este elemento que no es menos importante, que es la inclusividad. Y eso tiene que ver efectivamente con poner a la Biblioteca del Congreso Nacional acorde con los tiempos. Y definimos la inclusividad de la Biblioteca como una biblioteca libre de barreras y accesible a todas las personas sin distinciones, arbitrarias de origen, capacidad, orientación sexual, creencias o cualquier otra singularidad que los caracterice. Eso es lo que plantea la política de calidad de la BCN. Es decir, la inclusividad para nosotros como Biblioteca del Congreso Nacional es parte integral de lo que somos como institución. Esto implica que la inclusividad está inserta en lo que es nuestra cultura organizacional. Implica que desde la infraestructura, desde el quehacer del recurso humano, como en lo que respecta a los productos, planes, servicios, la Biblioteca se define como inclusiva. Y esto implica también ciertas priorizaciones respecto del público al que nosotros estamos dirigidos. Nosotros decimos como Biblioteca, obviamente que estamos dirigidos a todos los ciudadanos y a todos los habitantes, digamos, de la República, pero hay una especial preocupación desde la Biblioteca hacia los pueblos originarios, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, y las personas con discapacidad. Es decir, asumimos que esas comunidades vulnerables necesitan de parte de una institución como una biblioteca una preocupación especial en términos de que se pueda asegurar que ellos tengan acceso a la información y a los productos y servicios de la biblioteca. Y que esos productos también les sean favorables a ellos para una mejor comprensión de la acción parlamentaria, de la legislación y del acervo jurídico del país. De lo que se trata, finalmente, es que las personas puedan tener una participación plena y efectiva en sociedad, que puedan conocer sus derechos. Desde ese punto de vista, la vinculación de este plan estratégico con la Agenda 2030 apunta más bien a cómo una biblioteca se transforma efectivamente en un instrumento de transformación y de crecimiento. Y eso está plenamente vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es decir, vemos a la Biblioteca del Congreso Nacional como una institución que tiene una capacidad transformadora, es una biblioteca que se inserta dentro de la realidad nacional de Chile como una biblioteca que impulsa al Estado hacia la inclusividad y que también se relaciona con otras bibliotecas, digamos, y con otros organismos internacionales para, desde la perspectiva regional, también hacer su aporte en este sentido. Es decir, nosotros vemos la Biblioteca del Congreso Nacional como un motor para el cambio y en ese sentido hay una cultura organizacional que lo avala. Sigue Ángela con una parte de la presentación. Buenos días. Bueno, dentro de esto que nos comentaba Lautaro, ¿verdad?, de hacer nuestra biblioteca accesible para todos, nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo de catálogo accesible. Es decir, que en el fondo, integrar nuestro eje de inclusividad dentro del trabajo diario que desarrollamos en el Departamento de Producción y específicamente en la sección de catalogación. La idea es un poco, como comentaba Gloria ayer, el trabajo que hacemos siempre en las bibliotecas ahora está enmarcado, ¿cierto?, dentro de los ODS. Ponerle un poco, quizás, estas etiquetas de para dónde nosotros estamos aportando y lo que estamos apoyando. Y, sin lugar a dudas, el catálogo accesible está en relación con el ODS-16, promoviendo las instituciones que sean más inclusivas, instituciones pacíficas y responsables de todos los niveles de la ciudadanía. Y también, por supuesto, específicamente relacionado con la meta número 10, que es garantizar el acceso a la información pública. El tema del catálogo accesible, este es nuestro catálogo en línea, que está en nuestro sitio web. Nos preguntamos, ¿cómo cumplíamos nosotros con el eje de inclusividad y con el tema de no tener barreras para nuestros usuarios? Entonces, claro, consideramos que todos los usuarios que pueden ver, digamos, van a leer al tiro nuestro catálogo. Sin embargo, las personas con discapacidad visual o ciegas no tenían acceso a nuestro catálogo en ese momento. Para llegar, digamos, a cómo solucionar esta situación, nos reunimos con un grupo de personas de la Biblioteca Central de Ciegos y ellos nos ayudaron bastante en qué necesitaban ellos para que nuestro catálogo fuera realmente accesible. También conversamos con personas que trabajan en la Cámara de Diputados, una persona ciega que trabaja ahí. También nos dio ciertas pautas de qué incorporar para hacer nuestro catálogo inclusivo. Y, bueno, tomamos una serie de medidas, digamos, de políticas internas para poder acercarnos, ¿cierto?, a este eje para que no hubiera barreras en el fondo. En primer lugar, la idea es que nuestro catálogo pueda ser accesible a través de cualquier lector de pantalla que tengan las personas, los usuarios con discapacidad visual o ciegos que ellos tienen sus propios software, digamos, para acceder a esta información. Entonces, pensamos que nuestro trabajo diario había que hacerlo más simple. En primer lugar, la tabla de contenidos que está desplegada ahí. Quisimos, como digo, simplificar, entonces, poner los capítulos principales. Porque el lector de pantalla va a leer eso. Y también el otro cambio es la numeración de los capítulos, que a veces aparece con números romanos. Cambiarla por números arábicos, como está ahí. ¿Por qué? Porque a veces el lector de pantalla, por ejemplo, el capítulo 1, si está con un número romano minúscula, lo puede leer con capítulo I. Y el capítulo 2 lo puede leer con capítulo II. Y así sucesivamente. Entonces, por eso, digamos, generamos este cambio para facilitar el acceso. Bueno, otro tema, también fue la descripción, la descripción física del libro. Aparte de poner la cantidad de páginas, también decidimos poner las tres dimensiones del libro. O sea, la persona va a escuchar estas características del libro y puede saber que es un libro pequeño, que es un libro más grueso, que es un libro pesado. Bueno, otro tema fue también el desarrollo de las abreviaturas. Que esto está ligado con las normas de catalogación, con las nuevas normas, recursos de descripción y acceso, RDA, que propicia todo este desarrollo de las abreviaturas, lo que también nos facilita el acceso cuando un lector de pantalla pasa por este texto. Entonces, ya no va a leer 428 P, sino que va a leer 428 páginas. Ya no va a leer Il Col, sino que va a leer ilustraciones en color. Bueno, este tema también, con las nuevas normas de catalogación de RDA, también esta norma busca ser accesible e internacional. Por lo tanto, también estamos un poco trabajando con estándares propiamente bibliotecarios, pero llevándolos a lo accesible y al tema de la inclusividad. Gracias. Bueno. En esta misma línea, vamos a hablar acerca de dos productos del Departamento de Servicios Legislativos, documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional, que apuntan en esta línea. Uno es la guía de formación cívica, que fue reeditada el año 2016. ¿De qué se trata esto? Es un convenio de la Biblioteca del Congreso Nacional con el Senado, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, para colaborar en el actual proceso constituyente. Existía una guía de formación cívica que estaba en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero no estaban actualizados sus contenidos. El trabajo que se hizo fue de actualización, creció también esta guía con nuevos contenidos, y esa guía se ha puesto a disposición de la comunidad en general, y también de los colegios, establecimientos educacionales. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Incentivar a la reflexión y facilitar una mejor comprensión de la realidad social, fortalecer las habilidades que permitan participar más activamente en la vida cívica, así como promover normas y valores, tales como la pluralidad, la diversidad y la participación, considerados elementos claves de la convivencia democrática en la vida moderna. Esto se vincula finalmente al objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número cuatro, que es de la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje. La Biblioteca del Congreso Nacional se pone como objetivo con esta guía, que se pone disponible en formato papel y en formato digital, ser una contribución efectiva a la educación de la comunidad, y ser un aporte fundamental también al proceso constituyente, porque ocurre que cuando se hace la definición estratégica también de la Biblioteca del Congreso Nacional, se da el vamos también al proceso constituyente, que es un proceso participativo en que se busca que en definitiva la comunidad nacional se dé un nuevo texto constitucional. Entonces coincidió esto con nuestras definiciones estratégicas y en eso la guía de formación cívica ha sido un elemento importante para nosotros. Otro producto permanente que nosotros tenemos como Biblioteca del Congreso Nacional desde el año 2008 es el programa Ley Fácil, que es un programa que gestionamos desde la sección de difusión de contenidos legislativos de la biblioteca. Este programa que está disponible en la página web consta de numerosos elementos, fichas básicas con información sobre las leyes, radioteatros en que se explica por medio de una situación X, digamos un diálogo entre personas, una determinada ley o un determinado contenido legal. Tenemos las guías legales en lengua de señas y audios disponibles en una plataforma especial para personas ciegas. Actualmente el programa Ley Fácil cuenta con 230 guías en preguntas frecuentes, 204 audios, 216 folletos. Estos folletos no están disponibles en la web, sino que son folletos que están disponibles para los parlamentarios que ellos pueden distribuir en su región, incluso les pueden poner una foto de ellos y ellos distribuyen en su región acerca de la labor que realiza el Parlamento. Estos contenidos son básicamente respecto de leyes específicas, por ejemplo, ley de tránsito, bono para la mujer, etc. O también temáticas específicas que están contenidas en más de alguna ley. Las fichas básicas replican el contenido de la guía, pero en un formato más pequeño que se puede imprimir, están las dramatizaciones de leyes a través de los radioteatros, están los textos y fichas disponibles en lenguas originarias también, que obviamente la cantidad ahí es menor porque es un trabajo mucho más complejo, digamos, realizar esa traducción del contenido a las lenguas originales. Estamos trabajando con Mapudungún, Aymara, Quechua y Rapanui. Y las guías en lengua de señas que tenemos actualmente 133. Esto se vincula con el objetivo de la educación inclusiva, equitativa y de calidad, el objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y particularmente se vincula al 16.1, que es asegurar el acceso público a la información que, como veíamos ayer, es un logro de IFLA, es decir, que se ponga énfasis en algo en que las bibliotecas tienen un rol fundamental. En eso, la Biblioteca del Congreso Nacional, incluso antes de los Objetivos 2030, ya estaba trabajando en este tema, por lo tanto, se vincula perfectamente con lo que es los Objetivos de Naciones Unidas. Y lo último, hablábamos hace un rato del tema de promover, la gente de la Biblioteca Nacional nos decía promuevan lo que estamos haciendo, bueno, nosotros queríamos pedirle lo mismo, promuevan que las leyes están disponibles en la página de la ABCN, la mayoría de las leyes de la República, que se usan diariamente, y en Ley Fácil está la ley explicada, digamos, con peras y manzanitas para que la pueda entender cualquiera. Eso, muchas gracias. Gracias.